Gabriel Bazán nos edificará con dos canciones en el Fraterlive.com Hola que tal, te saluda Gabriel Bazán desde Argentina y que privilegio es poder encontrarnos juntos en el Fraterlive del 14 y 15 de noviembre Juntos vamos a levantar un altar con Radio Padre, Hijo y Espíritu Santo Te esperamos, no faltes, conéctate este 14 y 15 de noviembre para juntos levantar una fiesta, que Dios te bendiga Te esperamos el sábado 14 de noviembre a las 20 horas y el domingo 15 a las 7, 10, 12 y 18 horas Invita a tus amigos, Fraterlive.com desde nuestras casas y también desde la Frater